Llegamos yo hace cuatro años, me vine a estudiar el idioma. Mi novio es de Polonia, entonces como que era un poco más fácil para los dos que estemos en un lugar intermedio. Yo me había hecho amigo de una señora que había sido segunda en el Campeonato Nacional de la Empanada en Tucumán. Antes de que vuelva, ella me llama un día y me dice, che, a vos te gustan mucho las empanadas, los tucumanos comemos todos los días prácticamente empanadas. Me llama y me dice, che, ya que te vas, vas a extrañar mucho el sabor y por ahí estaría bueno que te vengas a casa y que aprendas como hago yo las empanadas. Me enseñó el punto, como saber cuando la masa tira. Después me enseñó como preparar la carne, cortar la cuchillo, todo como tiene que ser bajo las reglas de Tucumán. Empezamos a vender empanadas a los argentinos o a los latinos de Zagreb por Facebook. Y empezaron a salir las empanadas, empezaron a salir, entonces un día nos dicen, chicos, no pueden hacer las cosas así, como sin hacerlas en un restaurante, acaso muy estricto. Bueno, dijimos, quizá es momento para ir por más. Como vimos que funcionó mucho, yo ya lo conocía al dueño de Cabataba, de este lugar en donde estamos ahora, y él me dijo, che, estaría bueno que demos un paso más adelante, que hagamos las cosas estables. Incorporamos nuestra marca que creamos con mi novia, se llama Pampa. Por ahora es una submarca de esta marca, pero que estamos ofreciendo productos argentinos. Para que la gente sepa qué es esa alma tucumana de la cocina hecha a mano, esa es la forma de sobrevivir acá, no solamente económicamente, sino nostálgicamente, de traer el recuerdo de los pagos todos los días.